Oye, Cami, préstame un plumón azul, porfa. Ay, no, todo está desordenado ahí. No, no, no. Mejor usa esta cartuchera organizadora. Tiene cuatro cierres y múltiples espacios para que ordenes tus útiles. Ya, ahora ordenado tus plumones, tus lapiceros y tus marcadores. Además que te darás cuenta muy fácilmente si alguien se chorea una de tus cosas. Ahora tienes la cartuchera perfecta. ¿Pero no te olvides de emprestarme plumón?